Desde el Atlántico hasta la Cordillera Los paisajes y sonidos de nuestra Tierra Los disfrutas todos los días en Radio Contacto AM1460 Desde 1992, haciendo historia Pasión por el Fútbol, los lunes de 21 a 22 Con la conducción de Marcelo Cócaro Panelistas Evelyn Freita, Franco Chazarreta, Carlos Azama y Leonardo Barrera Por Radio Contacto, Pasión por el Fútbol Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo No puedo, aunque lo deseo, pero yo no puedo, pero yo no puedo Muy buenas noches, estamos con otra emisión de Pasión por el Fútbol Bueno, buenas noches chicos, buenas noches a la gente que todavía sigue entrando al estudio No pasa nada Si, hace lo que quiere Si, estamos ahí, no pasa nada Es más, todavía ni entró Si, 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 me lo imaginaba Por el segundo set Claro, con lo que nos dejó todo lo que fue un fin de semana Y no solamente la fecha del fútbol argentino Sino un montón de cosas Nos dejó miles de cosas La primera caída del puntero, de estudiantes Todo lo demás que aprovecharon en sí para asomarse La victoria de Boca frente a San Lorenzo ¿Cuánto? ¿Nueve días? ¿Diez días? ¿Se le dio vuelta a todo? En ocho días En ocho días se le dio vuelta, cambió completamente el panorama De pelear en los torneos a quedarse sin los dos más cercanos a poder consagrarse Y en el torneo también, sigue cerca, pero perdió un partido muy importante Debe decir que perdió estudiantes Si, si no se hubieran ido más Pero bueno, la oportunidad de acercarse mucho más Si, perdió la oportunidad, como decía La victoria de River, de Neus, de Lanús Que precisamente aprovecharon Fueron los que más aprovecharon el traspié Y lo que fue el plato fuerte del fin de semana Más allá de todo lo extra futbolístico, digamos El clásico de Avellaneda Donde creo que simplemente un equipo pisó al otro Sí, sin dudas Claro, a ver, un equipo borró la cancha al otro No, mucho más que decir Y bueno, todo eso matizado Y permítanos la licencia de que Argentina finalmente Después de 93 años pudo conseguir el título en tenis Más allá de que no nos compete mucho hablar del tema Pero bueno, que consiguió un título que venía Que venía esquivo desde hace muchísimo tiempo Con un montón de finales jugadas y perdidas Y bueno, que finalmente es una felicidad para nosotros Estuvimos a un set de perderla Cuando Zilich ganaba 2 a 0 Sí, en un momento estuvo demasiado complicado 2 a 0, 2 a 1 Claro Todos dijimos Tuve la misma sensación que en Mar del Plata acá Y con un Zilich en un nivel impresionante los dos primeros sets Sí, increíble Del Potro al principio no podía agarrar un saque Eran todos ace No Exactamente Bueno, por suerte se dio Se dio Sí, por suerte Finalmente después Como decía, tanto tiempo Para los que somos más A ver, de los que seguimos cualquier Todos los deportes En general Al fin una felicidad Porque la mayoría creo que las últimas tres finales Las tenemos bastante presentes Bueno, y acá Acá se vio algo muy Típico en el argentino Que es la comparación del tenis con el fútbol O sea, ponerle a Del Potro por ejemplo La remera de Messi La famosa frase Yo sé que algunos lo dirán en joda Bauza, Del Potro es argentino Bueno O sea, a ver En el fútbol no se nos da Hace muchos años Jugamos una final hace poco Jugamos finales de Copa América Pero cuando se da en otro deporte Disfruta de ese otro deporte Fue un muy buen año para el tenis argentino No solo por la Copa Davis Sino por lo que se dio en los Juegos Olímpicos Exacto Después del año del Potro más que nada También Pero bueno, eso lleva a que sea un muy buen año del tenis argentino Claro La comparación nace No de la gente del deporte Sino del futbolero en sí Que siempre está comparando No sé En su momento decían que Chris Manich En su momento decían que Pareto Pareto Que Ginovili Que Escobar Ahí siempre es lo mismo Pero siempre nace el futbolero La persona que sigue No, pero hay gente del periodismo también que lo hace Sí Bastantes Sí, pero los que A ver Me intento salir un poquito Hay periodistas de deporte Y hay periodistas de fútbol No creo que estén en la misma bolsa Claro Sí A ver, el periodista de deporte generalmente sabe de fútbol ¿Cuántos periodistas de deporte hay hoy en día? El periodista de fútbol no sabe mucho de los deportes en general Vos ves en un canal de televisión ¿Cuántos periodistas que se abarcan en muchos deportes? Pocos Dos o tres Sí Yo escuché hace no mucho que Un periodista que yo respeto mucho Que por ejemplo decía que las jugadas preparadas en básquet No servían para nada Eso es no tener ni un poco de noción de otro deporte Exactamente Bueno, ya entrando un poco en lo que fue el gran partido de ayer Perdón, independiente iba a decir El gran partido de Racing y el partido independiente No sé si podemos llegar a catalogarlo como partido Porque la verdad tuvo un nivel bajísimo La verdad que el partido en sí Tuvo un solo equipo en cancha Porque realmente lo que mostró ayer independiente Fue desastroso Fue desastroso porque no se le cayó una idea por la cabeza Cosa que a lo mejor con San Lorenzo había tenido varias chances de gol Había creado Venía con ese karma de no poder hacer goles Sí, de mala suerte Sí, entre paréntesis Pero ayer se vio un equipo completamente diferente a ese Y Racing, que venía siendo algo similar Porque en cuanto a juego no lucía para nada Bueno, ayer fue todo lo contrario ¿Tendrá algo que ver lo que dijo Lisandro López? Y me parece que algún peso debe haber tenido De haber influido las palabras de Lisandro Agustín Orión también en la semana había salido A criticar el esquema O la forma de juego Sí, pero se podía matizar diciendo que fue después del partido Sí Y la típica sanata de no, lo dijimos en caliente, después lo reflexionamos No fue tan así También Lo de Lisandro López había sido un poco mucho más duro porque lo dijo Mucho más chocante en una conferencia de prensa Claro, en la que hablamos que no tenía que hablar él Sino que le ofrecieron justamente después de eso Y era raro Sí, sí, sí Normalmente era raro Era raro, pero realmente se vio un cambio Porque uno podía imaginar lo que venía ocurriendo en los últimos partidos Que era Racing poniéndose en ventaja Y en un segundo tiempo Tirar el equipo 10 metros más atrás A esperar Y intentar concretar alguna contra Y sin embargo no fue así Pero tampoco porque Independiente lo apuró mucho A ver, Independiente no tuvo Me parece que no jugó el partido como un clásico Cuando normalmente Independiente Es el que impone eso en los clásicos de Avellaneda Es el que sale a jugar los clásicos En los últimos no No, en los últimos cuatro años quizás Creo que el único clásico que lo vi jugar bien Fue el último de la liguilla Sí, el que le gana 2 a 1 Sobre la hora Pero después Los demás clásicos No hay tampoco un gran predominio de Racing No, claramente no Pero Independiente no es superior Jamás No, no, no No se vio a Racing en los últimos clásicos, creo Pasa que, a ver Partiendo de la base que todos los técnicos juegan los partidos para Los clásicos, especialmente no los partidos Los clásicos para no perderlos Después, a ver, tenés una Es una constante en los clásicos Bueno, ayer Pero fíjate, a ver El más claro Estudiante de gimnasia Newell's Central El de Rosario también era un 0 a 0 clavado Salvo esa última jugada de Maxi y Rodríguez Que termina siendo el gol Pero jugaron los dos partidos Eran comido a perder El puntito inteligente y nada más Sí, bueno, ayer Independiente Me parece a mí que fue a buscar eso Porque ya Desde el arranque del partido Uno sabe que Racing con La pelota en los pies No No sale jugando tanto Sino que en esta época de Sielinski Juega mucho el pelotazo Y A mí me pareció raro El planteo de De Gabi Milito Justamente porque no ejerció una presión Contra los defensores de Racing Cuando tenían la pelota Ni siquiera contra los volantes centrales Nunca ejercieron una presión Y sin embargo Racing tuvo Eso que no tuvo otros partidos Tuvo esa diferencia en la mitad de cancha Que No venía siendo una gran sociedad Entre Agüed y Diego González Que sin embargo ayer La verdad que funcionó Bastante bien Pero ya te digo El equipo Independiente estaba Metido atrás esperando Cuando a Racing Lo que más lo complica Es que lo salgan a presionar Entonces ya desde el planteo Me parece que Estuvo errado Del lado Independiente Claro Aparte Yo me acuerdo cuando lo decíamos Del San Lorenzo de Guede Que Guede tenía una idea Que no sabíamos Si la podíamos Si se podía aplicar A los jugadores que tenía La idea que tiene Milito Se puede aplicar Al plantel que él tiene Más allá de que a veces le salga A veces no Pero no le No le La idea de Milito para mí No se puede aplicar En el fútbol argentino Bueno pero Se puede discutir Pero A ver Si se podría No tiene jugadores Creo para aplicarla Bueno pero Lo que él quiere hacer Se ve A ver No es que juegan Independiente Juega muy mal Sino Ayer si Claramente A lo que yo voy Es que no tiene los jugadores Para jugar como jugó ayer Por ejemplo Porque ayer Jugando Como quiere jugar ayer Esperándole Va a perder todos los partidos Porque no tiene los jugadores Para esperar No No tal cual No tiene jugadores para esperar Y quería remarcar algo Que ayer Independiente Perdiendo 3 a 0 Seguía con la misma forma de juego Si No había cambiado nada Intentó las variaciones Con los cambios que hizo Milito Pero Sin embargo La forma de juego Era siempre la misma No 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 A ver Creo que no tuvo forma Una forma de jugar Salió a la cancha A ver A Como decir Tal vez a buscar un punto Pero es que ni siquiera la actitud Es como que Te demostraba que querían Buscar un punto Porque la última Como dijo Urbitti Después que terminó el partido Estudiante Yo no me colgué del travesaño Porque no llego Independiente ni siquiera salió colgado Del travesaño Salió a No jugar Si Ese es el tema Donde gana el partido Racing A mi forma de verlo Es en la segunda jugada En todas las segundas jugadas Había un jugador de Racing Y los de Independiente Quedaban Completamente aislados Cuando normalmente Racing es lo que no venía teniendo Que era Un rebote Siempre le agarraba Un futbolista rival Bueno En el partido de ayer Bien hecho En el gol de Lisandro López Se puede apreciar Que es un anticipo de Cuesta Creo que fue Y el que agarra la pelota Es Lisandro López En esos anticipos Es donde estuvieron siempre Los jugadores de Racing En todas las segundas jugadas Y ahí es donde gana el partido Si exactamente Por eso También queda Muy en evidencia En el segundo gol de Racing Bueno En el segundo gol de Racing Lo que hace Ortiz Si Pero no solamente es el problema de Ortiz Sino que no tenía jugadores Para No En vez de acercarse Se le dejaban todos Claro A ver Es un error Conceptual bastante grave de Ortiz Pero también de los compañeros Si 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 Te tenés que ofrecer un poco No te tenés que ir atrás Del jugador de Racing Y esperando a que el otro solucione Claro Porque Si fallas vos Quedan en cana Los encanas a todos Si 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 Ni hablar Así que la verdad que Para redondear Fue un partido De los mejores de Racing Me parece El mejor lejos De la Era Cielinski Y Justo lo que decíamos Hace un rato Por el tema de Del tema de los clásicos Que Independiente Normalmente sale A jugarlos de otra forma Bueno Racing Hacía muchísimos años Que no le ganaba Independiente Por tres goles de diferencia Eso es lo que normalmente Independiente Hacen los clásicos Cuando Independiente A Racing Le puede hacer Cuatro goles Se los hace Cuando le puede hacer Tres se los hace Y Racing Y Racing Nunca fue de ese estilo Racing Podía llegar a hacerle Cuatro goles Y a lo mejor Terminaba empatando Terminaba ganando Uno a cero Raspando Y ayer se vio Todo lo contrario Ayer se vio Un equipo que Quería más Que quería más Y que pudo más Que campaña Salvó Independiente De unas cuantas Sí fue claramente La figura del partido Unas cuantas Jugadas Y Barco Independiente Barco también Tuvo más o menos Un lindo partido Sacando No lindo Pero bueno Me parece que Independiente Nadie tuvo un buen partido Bueno Pero de los mejorcitos Pero de los mejorcitos El que más inquietó Lo de Barco Lo de Barco Es una Jugando en Alche Es lo mismo que Con San Lorenzo San Lorenzo Se puso el equipo Al hombro Barco Y era el único Que intentaba Desbordaba Ahí iba Bueno La jugada que nos va a quedar De ese partido A mí por ejemplo Me quedó Gambete a 1, 2, 3 Se labra a Toledo Y Toledo tiró a un centro Y la mandó a la tribuna Entonces contra Contra eso no podés No puede Desbordar Tira al centro Y la cabecear Tampoco Contra eso no podés Bueno Hay una jugada clarísima Ayer Ingresa Rigoni Lo primero que hace Agarra una pelota Desborda Y tiene un centro Atrás del arco también Entonces ya te das Una idea de Lo que era independiente Ayer Que ni siquiera El que entraba Vera que entró En el segundo tiempo También Agarró una pelota Y la desesperación Que tenía independiente Que le pegó al arco De 3 cuartos de cancha Y terminó casi en el córner Sí, sí A ver Uno habla mucho De la selección De que hay jugadores Con ciclo crumpido Parece que independiente Va por el mismo camino Bueno Son 9 y 20 Me pasé un poquito Javi vamos a la tanda Y ahora en un momentito Volvemos Carnicería, Granja y Verdulería Alfredo Elaboración propia Envíos sin cargo 4 624 9900 O visitanos en áreas 3068 Castelar Carnicería, Granja y Verdulería Alfredo Áreas 3068 Castelar Teléfono 4 624 9900 Planes de computadora a medida Reemplaza tu Excel Por un programa de computación Para tu negocio Y facilita tus controles Comunicate con nuestro Ejecutivo de ventas De lunes a viernes De 9 a 12 y 13 a 17 Melisa Leone 15 28 88 83 60 O ingresá a www.itoeste.com Pizzería Cleo En Hipólito Yrigoyen 125 Merlo Hacé tu pedido Al 0220 485 1592 O al 483 2272 En Merlo Pizzería Cleo Bueno, estamos de vuelta Con pasión por el fútbol Y bueno ¿Te queda algo de Racing? Para nombrar algo de Racing Tendrá que jugar el próximo domingo Frente a Boca Y Angelisi llamó a Blanco Para pedirle que no ataje a Agustín Orión Ese partido Sí Sabemos, imaginamos cuál es la respuesta Imaginamos claramente Imaginamos todos Cuál va a ser esa respuesta Que va a ser negativa Pero es un dato no menor Es un dato no menor Después sobre Cómo terminaron los jugadores de Racing Varios jugadores Acuña y Lisandro López Sobre todas las cosas Terminaron con algunas molestias Algunos golpes Pero me parece que llegarían En óptimas condiciones Para el partido del domingo Frente a Boca Muy bien Bueno, y hablando de Boca Tenemos que Hablar un poco De lo que fue el partido de ayer Clásico entre Entre San Lorenzo y Boca Que a ver A priori Lo primero que se me viene a la mente Es todo lo que Personalmente yo dije De que Boca Cada vez que tiene un rival De Fuste en frente Tiene problemas Le cuesta un montón Le pasó Creo que el lunes pasado Enumeré un poco Los partidos que fueron Y bueno Uno Yo pensaba Con toda la historia Que tiene Boca San Lorenzo atrás De La historia en general Y de la historia reciente También de Con el A ver Hace mucho Terminó 4 a 0 Sí Con un famoso partido En el que Betancur Le regala la pelota Matos Y en un partido Que San Lorenzo no había hecho nada Le termina ganando Y no La verdad que no veía Muy bien a Boca Pero la verdad que me parece Que desde el juego Y desde A ver Desde el momento en el que Tiene un rival De jerarquía en frente Creo que es uno de los mejores partidos Que le he visto Con Guillermo Y Como decía También la Como se le dio No solamente el buen partido de Boca Sino el partido de San Lorenzo Que tal vez merecía un patar Pero es como que de repente Hizo click Y Se le Se le A ver Quedó afuera de la Sudamericana Quedó afuera de la Copa Argentina Y ahora pierde Y es como que ya empiezan Un poco las dudas Más allá de que No creo que Ni que Ni que Aguirre esté en duda Ni que nadie Algunos hinchas de San Lorenzo Lo pusieron No en duda Pero lo Crucificaron Sí Por dos eliminaciones seguidas Claro Pero que es lo Lo peor que se le puede Reclamar a Aguirre La inclusión de Corujo Contra Chapecoense tal vez No Podría Corujo de 8 Y no de 4 Como venía jugando Cuando San Lorenzo jugaba bien Claro Pero igual Pasa que No tenés a Bavich Es lo peor No Todos sabíamos Que tenía que jugar Tenía que jugar ahí O Blan y estuvo lesionado Pero tendría que haber jugado Tal vez Tino Costa El tema Pero más allá de ese error Esa falla táctica Si querés De De poner a Corujo No hay un gran error En En los planteos De De Aguirre Iba a decir Perdón No bueno Aguirre Creo que Se equivoca En hacer el cambio de esquemas San Lorenzo venía jugando muy bien Con un 4-2-3-1 Con Music y Ortigosa Doble 5 Es cierto Te falta Berucci Entonces Te obliga a hacer cambios Porque vos no lo podés poner De triple engancha Corujo Está claro Aparte de que no estaba No estaba parado En mitad de cancha Ni cerca Estaba parado De 4 No solo eso Si no también tenés a Ceruti En bajo nivel Ceruti también te venía jugando En ese triple enganche Era Berucci Ceruti y Blanco Bueno Tenés que sacar A Ceruti Encima tenías el problema De Que Blandi no sabía si llegaba Blandi estuvo en duda Hasta el último momento Finalmente jugó Y puso dos delanteros A San Lorenzo le fue bien Con uno solo Cuando le iba bien Le iba bien con uno solo Cauteruccio O Blandi Yo creo que acá también Tiene mucho que ver El tema de Que los dos andan bien O en el último tiempo Estuvieron bastante finos Con la red Tanto Cauteruccio Como Blandi Claro Igual Cauteruccio Jugando mucho más Haciendo mucho más El trabajo que hacía El torneo pasado Con Gede Ceruti Está jugando mucho más Por la banda Con mucho más retroceso Bueno y Ceruti Ahora está en un muy bajo nivel Creo que eso está perjudicando Y acá también Entra lo anímico Hay un dato Que es importante En San Lorenzo Que no entrena Hasta el miércoles Recién Bueno Hacemos una pausa Para saludar A Gaby Ovelar Que va a estar hoy Con lo que fue La victoria hoy En Florencio Varela De Patronato En lo que fue El primer partido Del día ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo les va? Un saludo para todos los oyentes Lo dijeron ustedes La victoria agónica Del conjunto de Refinero En Florencio Varela Un partido que se le tornó complicado En un principio No encontraba líneas No se encontraba en la cancha Muchos ordenes Y después en el segundo tiempo Con un poco más De garra Que de fútbol Salió a buscarlo Los cambios que introdujo Ya le salieron muy bien Y por eso en el final Llegaron los dos Tanto Alejandro Varela Como Nicolás Bertocci Para darle la segunda victoria En condición de visitante En primera división Al conjunto de Patronato ¿En esta racha De cuántos partidos Son de Patronato? Lleva Cinco ganados De los últimos seis ¿Y no? ¿Ninguno de visitante Había ganado? ¿Uno solo? De visitante Había ganado Ante Colón de Santa Fe Uno a cero Pero después En lo que va De primera división Solamente había sido ese Y el que pasó Era un Florencio Varela Recordemos que venía Una racha De trece partidos Sin ganar Desde el terreno Nacional B La última que ha sido Ante Santa Marina de Tandil Se cortó Justamente en el cementerio De los Elefantes Muy bien ¿Te queda algo más De lo que fue el partido? ¿Alguna declaración De Forestelo? Lo que pareció raro De Rubén Dario Forestelo Que más allá De la victoria No se fue conforme Sobre todo Por lo hecho En el primer tiempo Primero Porque el equipo No encontró la solidez Lo que se le ensayaba En la semana No había salido Se encontró mal parado Estuvo desordenado Les había desaparecido Gonzalo Pinosa Una de las piezas claves Para distribuir el juego De este conjunto Después en el segundo tiempo Una charla táctica Muy clave Que el propio entrenador Remarcaba Post partido Obviamente Que le había pedido Que los posadores Sagan más agresivos Con más intensidad En el segundo tiempo Bueno Así fue lo que se vio Más garra e intensidad Que capaz que no tanto De fútbol Porque los espacios Eran muy cortos El equipo de Sebastián De Cacese Tenía mucha gente En la mitad de cancha Por eso se hizo difícil Acertó en todos los cambios El Pitu Se movió por todo Frente de ataque Cuando ingresó Lautaro Comas Por la banda izquierda Que la primera plata Que toca Se sacó a tres hombres De encima Y después obviamente Nicolás Bertocchi Que apaciguó Y le dio un poco De aire a Espinoza Y después obviamente Coronó con el gol El Patrón Fue los entrenamientos Recién el miércoles Ya pensando en lo que va a ser El partido del próximo domingo Ante Vélez Aquí en la ciudad de Paraná ¿Vélez y qué dos partidos Más le quedan A Patrón ¿No te los tenés? Vélez y después Las dos edillas de visitante Le toca al Docibi Primero en Mar del Plata Y después cierra Con el Atlético de Rafaela Ya te liberamos Bueno chicos Un abrazo enorme Y nos volvemos a encontrar Buenas noches Bueno Ahí pasó Gabriel Ovelar Con lo que fue el partido De hoy Bueno Defensa y Justicia 1 Patrón a todos Bueno Volviendo un poco A lo que fue El partido De Boca San Lorenzo Yo no puedo evitar A ver Atar el rendimiento Que tiene Tevez Al nivel que tuvo Gau Porque me parece Que De ahora en más En adelante Particularmente a mí Me sorprendió Que haya salido Gau de titular Porque no lo No lo tenía Bueno O sea No lo tenía hasta Creo que el sábado Se había definido Que iba finalmente A jugar Gau Pero A ver Boca gana muchísimo Más en juego Y Y no es el equipo Que se plantea El golpe por golpe Al que juega Que juega rápido Que intenta Vasallar al rival Como lo hizo En los partidos En la bombonera Sino que Un equipo Mucho más pensante Y ese equipo Mucho más pensante Creo que lo ayuda Muchísimo más A Tevez Porque A ver Porque En su posición Esta nueva Se libera Claro No tiene que No tiene la responsabilidad De bajar hasta mitad De cancha Como lo hacía Gago Gago viene a hacer Lo que En su momento En el pasaje bueno De la selección De Isabela Hacía con Messi Que Gago Era el nexo Entre los tres delanteros Que jugaban Agüero Di María Y Guaín Y estaba Messi Messi Le servía muchísimo más Ese pase Que le faltaba A la selección Era el que le daba A Gago Que no se lo daban Otros jugadores Y que le sigue faltando A la selección Y que le sigue faltando Ayer como que prácticamente Le solucionó el partido Gago Si, si, si Aparte fue muy Inteligente Era otro equipo Claro A ver La palabra para definirlo Es inteligencia Más allá de que Bueno vuelve una lesión Tiene que matar el nivel Pero es un jugador A ver Es un jugador inteligente Y que A ver Nadie puede dudar De la jerarquía Que tiene Gago Más allá Hoy el gran problema De Gago Son las lesiones No su nivel Más allá de que cuando Previo a la lesión Había tenido una baja Importante del nivel Pero A ver Un Gago Diez puntos Es Diez puntos de lo físico Si, si, si Es un jugador clave Te puedo interrumpir Están jugando San Martín De San Juan Contra Atlético Rafaela Están 0 a 0 En 11 minutos Si querés te digo Las formaciones Si, si San Martín Conardente Capelli Lazzaroni Scudero Casierra Gelabert Fisore Lugo Martínez Chávez Y Montaña Por el lado de Rafaela Macaño Carnielo Paredes Campi Ferrero Gudinho Serrano Pitinari Borginio Itabel Y Albertengo Muy bien Ya son 9 y media Nos vamos a la tanda A la tanda Javi Y ahora en un ratito volvemos Radio Contacto Siempre junto a vos AM 1460 Pasión por el fútbol Todos los lunes De 21 a 22 Y los jueves De 22 a 23 Por Radio Contacto Bueno estamos de vuelta Con pasión por el fútbol Para ir cerrando Lo que fue el partido De Boca San Lorenzo Un par de cositas De Boca Benedetto El parte El parte oficial Al menos Dice que es una molestia En el esquiotibial izquierdo Eso que significa Que es mentira Tiene un desgarro El tema es que Para resumirlo Claro Hizo todo el gesto Tenía los dolores Es un desgarro Hace cuantas semanas Estuvo desgarrado ya Cuando fue la semifinal La semifinal No Los cuartos de final Contra Central Por Copacitana Un mes y medio Más o menos No menos Igual también Lo quieren cuidar Un poquito El tema Por que se le viene El superclásico Y si Claro A ver por eso En teoría demandaría 21 días Que es lo que demanda Generalmente un desgarro Pero Benedetto Ya volvió en 15 Precisamente Contra Central Que tampoco salió De titular Sino que fue Fue suplente Y entró en los últimos minutos Y termina haciendo El gol de descuento Por eso Son optimistas En que En que llegue Al partido contra River Que es Lo único Es en dos fines de semana ¿No? El superclásico Este no El otro Cuando corta ¿O no? No queda una fecha Claro Una fecha más Bueno Y lo que fue A ver Lo que fue El tema Centurión Del fin de semana De semana Otra vez Otra vez metido A ver No sé si lo Si no lo saben Se lo informamos El sábado terminó Detenido No detenido Sino demorado En la comisaría Por una pelea Entre su primo Él Y el líder De la facción De Corina De la barra de Racing Bueno Centurión Terminó con un culatazo El agresor Se llama Leonardo Paredes Y la pelea Viene desde hace mucho Producto de un Enfrentamiento Por temas personales Imagínense Por donde vendrá A ver Hoy El cuerpo técnico Tuvo una charla Con el jugador Contó lo que pasó Con su versión Al menos Y A ver El cuerpo técnico Le creyó No significa Que estén contentos Que estén contentos Con lo que pasó Porque a ver No, claramente no Centurión viene acumulando Claro Viene acumulando Y no solamente A ver Esto pasa ¿Cuánto? Una semana Menos de una semana después De que se haya hecho Expulsar Sí Muy Tontamente Contra Central O sea Sí Y ya tuvo Varias Varias situaciones antes Entonces Centurión Sigue sumando Sigue sumando Y yo le digo Atentos a lo que va a pasar Con Centurión Después de Después de Diciembre Porque yo no estoy 100% seguro De que siga Yo tampoco Y no Porque es un problema Hoy es más un problema Que una Que una solución Digamos Entonces Yo no No estoy seguro Si va a seguir El año que viene Más porque En San Pablo Está el técnico Asumió hace Creo que En la semana Rogerio Zeni Y hay Hay algunos medios Brasileros Que dicen que capaz Que lo quiere Lo quiere de vuelta Así que Yo no estoy seguro De que siga Centurión en Boca Después de Diciembre Bueno Nico San Lorenzo No Por el lado San Lorenzo Hay que estar Atentos a Cómo terminaron Los jugadores Que vienen Con problemas físicos De hace rato Ortigosa Blandi Que llegó con los gustos A jugar este clásico Recién el miércoles Nos enteraremos De cómo están Los jugadores Porque el San Lorenzo Tiene dos días libres Doble día libre A ver Uno cree Que la disposición De Aguirre De que los jugadores Tengan doble descanso Es para descansar la cabeza Más que el cuerpo Para descomprimir Sí Porque pasaron muchas cosas En estos ocho o nueve días Y San Lorenzo Aparte Tiene muy pocos días libres Ha tenido pocos días libres En estos dos últimos meses Entonces creo que Está bien la decisión Y bueno Más que nada Eso Estar atento A cómo terminaron Los jugadores Más comprometidos Con las lesiones Después No hay mucho Para comentar Más que nada Obviamente De que a San Lorenzo No le queda por jugar Nada este año Obviamente Seguir arriba Del campeonato Pero ya Ya jugó con Duracán Que era Uno de los objetivos Se quedó fuera De dos competiciones Y lo único que le queda Es sumar Para quedar cerca De estudiantes Hasta la última fecha De este año Sí Yo creo que A ver La decisión De los dos días libres Se criticaría mucho Si fuera otro club Si fuera otro club Por ejemplo Si hubiese pasado En Independiente Si hubiese pasado Obvio En Independiente Los dos días libres A ver Independiente Igual tuvo día libre Creo que no estaba Para tener día libre No, no, no No estaba mal Doble turno Y pasa que Para mí está mal Para mí no Sabiendo que tu equipo No juega nada Que estuviste al borde De irte Porque militos Estamos todos seguros Acá que Renunció al vestuario No, pero ¿sabés cuál es el problema? Si van a entrenar Al otro día Es para uno Agarrarse con el otro Y terminar Todos cerrados Estuviste una hora Charlando en un vestuario No, lo del vestuario Independiente Anoche fue Debe haber sido Bastante tenso Una hora Los periodistas Esperando todos Afuera Sin información Porque Nadie sabía Si Milito hablaba Si algún jugador iba a hablar A ver Todos por intuición Sabíamos que Los jugadores No iban a hablar No, no, no Pero el técnico Generalmente sale Sale a dar la conferencia Y a dar la cara Bueno, esta vez Milito No, prefirió no hablar Y todos sabemos Que renunció Del vestuario Que los dirigentes Son los que lo pararon Pero bueno Yo creo que Lo más importante Para Independiente Debería ser Trabajar doble turno Y empezar a buscar Una idea de juego Creo que por eso No critico Lo que hace Aguirre con San Lorenzo Porque estuvo Dos meses Sin días libres Dos meses Entrenando Viajando Jugando partidos importantes Sí, aparte jugando Cada tres días Cuatro Que tampoco es La muerte de nadie No, pero Al final del año Empezás a sentir El desgaste Sí, pero En Europa ¿Cuántas veces juegan? Dos No, no Bueno, pero a ver El entrenamiento de Europa Es totalmente distinto acá ¿Por qué? Y porque Allá se atira Es mucho menos físico El trabajo Exactamente En Europa Se atira mucho más A trabajar Pelotas Con la pelota Lo futbolístico Exacto No me acuerdo ahora Quién fue el técnico Que se fue Como de gira a Europa Uno de los técnicos nuevos No sé si no fue Milito Milito No, creo que Almeida No estoy seguro Pero que contó De que había ido Especialmente Él estuvo mucho en Italia Y en España Y dice que el trabajo físico Es muy poco Vos le podés preguntar A Pochettino Y sin embargo Que dirigen El Tottenham Y sin embargo Uno dice Que el laburo físico Es mucho más fuerte Acá que en Europa Pero vos notás Los cambios Cuando ves un jugador Que vuelve de Europa Físicamente Cómo vuelve Sí Porque uno Nosotros que tuvimos La chance A lo mejor De estar en los entrenamientos De la selección argentina Uno ve a Agüero Como se fue De Independiente Y uno lo ve Físicamente Sacando lo Fútbolístico Y ves un jugador Completamente armado De diferentes formas Físicamente Bueno Pasan todos Pasa con Higuaín Pasa Bueno Como vos decís Con Agüero Con Di María También pasa Con Di María también Después de Central Al fútbol argentino No vuelve más Y está en otro Tono físico Sí Y yo creo que sí En eso coincido con ustedes De que es diferente El fútbol europeo Con el sudamericano Este Pero bueno Nada Creo que No hay que quejarse No San Lorenzo jugó Triple competencia Creo que Hacía mucho tiempo No veíamos un equipo Que jugaba triple competencia Si no me equivoco Boca Desde que está Racing La Copa Argentina Racing también jugó triple competencia Pero No estaba en fases Decisivas De la Copa De la Copa Argentina Estaba en dos fases Decisivas juntas Boca estuvo aquella vez En la Libertadores Desde el 2012 Si no me equivoco Y ganó la Copa Argentina Y se quedó fuera del campeonato De la última fecha Si no No me acuerdo mal Si No gana el campeonato No el campeonato No lo ganó El 2012 Con Falcioni No con Falcioni Gana el campeonato A fin de año Y a mitad de año A finales de 2011 Y a mitad de 2012 Le gana la final A Racing A Racing Claro La Copa Argentina Bueno Volver a volver a volver Volver a armar Más que nada En lo anímico Si arma la cabeza Y después bueno Volver a hacer lo que era Hace un par de fechas Que tenías un esquema Asegurado Y tenías este Jugadores que No se movían de ese lugar El ejemplo Corujo Otro ejemplo Ceruti O sea Son jugadores que estaban En un gran nivel Y que de golpe Bajaron Y Corujo obviamente Por el tema de jugar En otra posición Claro El tema con Corujo Es uno de esos jugadores Que todavía no lo podemos Terminar de encasillar Porque acá jugaba de 4 En la selección uruguaya Jugaba de doble 5 El otro día jugó de 8 Yo no se si la posición De Corujo es de 4 Porque al principio También A ver El primer partido Que se me viene a la cabeza De San Martín de San Juan Montaña Lo padeció bastante Si Si bueno Pero dentro de todo Estaba Para el equipo Le venía bien Que Corujo esté de 4 Y por eso San Lorenzo Estaba bastante bien Bueno A San Lorenzo En el año le queda Olimpo El próximo fin de semana Unión Y para cerrar el año Le va a quedar Lanús De Vistante Le queda solo Un partido local Deberá Intentar ganar Los 9 puntos Para seguir cerca De estudiantes Que es el gran objetivo Que tiene Irre De acá a fin de año Si igual Yo no creo que Particularmente No porque Sea Jueve mal ni nada Si no No creo que Estudiantes saquen los 9 Creo Bueno Juega con talleres Estudiantes En la fecha que viene Por eso De local Después va A jugar De Vistante En San Juan Con San Martín Y cierra el año Con defensa y justicia De local Ahí bueno No son partidos Tan Complicados Tampoco son fáciles Obviamente No pero dentro De lo A ver Dentro de lo accesible Si es Un poco Bastante ¿Qué le queda Estudiantes De los grandes Reyes Lo sacó Con River ya jugó Con Rasmus Con San Lorenzo Y con Rasmus Porque da Boca Ahí lo mete Boca no Boca independiente Boca independiente Eso ya el año que viene Exacto Con Newell ya jugó Creo que no Todavía Estudiantes Newell no jugó Sí No jugó con Razor de Central Con Newell no recuerdo Que haya jugado No con Newell no jugó Newell jugó con San Lorenzo Esa ciguilla que tuvo San Lorenzo Estudiantes y Newells Y bueno después Los clásicos Estudiantes es Lanús No Ya te digo A ver Vamos a buscar Estoy Bueno Mientras Atlético de Rafaela Gana en San Juan 1 a 0 Con gol de Budiño Sí Con un poquito De ayuda de Ardente Se ve Yo no Me parece Me parece Estoy casi seguro Que contra Lanús No jugó No porque jugó Manfield Lanús juega a fin de año A fin de temporada Claro a fin del torneo Sí sí Debe Fecha 26 No la fecha De lo clásico ¿Cuánto es? La 26 La 24 Debe jugar en la 26 Más o menos Bueno Nos vamos a la tanda No nos vamos a nada Ole Nos comimos la mague Así La 24 La fecha de los clásicos Sí Bueno Sí vamos Lo veo muy serio Hoy Sí Los antiguos Los lentes lo hacen Coma Coma una empanada Javier Coma una empanada Y disfrute Disfrute un poquito de la vida Dando Ya volve Carnicería Granja y Verdulería Alfredo Elaboración propia Envíos sin cargo 4-624-9900 O visitanos en áreas 3068 Castelar Carnicería Granja y Verdulería Alfredo Áreas 3068 Castelar Teléfono 4-624-9900 Planes de computadora a medida Reemplaza tu Excel por un programa de computación para tu negocio Y facilita tus controles Comunicate con nuestro Ejecutivo de Ventas De lunes a viernes De 9 a 12 y 13 a 17 Melisa Leone 15 2888 8360 O ingresa a www.itoeste.com Pizzería Cleo En Hipólito Yrigoyen 125 Merlo Hacé tu pedido Al 0220-485-1592 O al 483-2272 En Merlo Pizzería Cleo Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo Te creo de verdad Bueno, acá volvimos con Pasión por el Fútbol Bueno, hay que empezar a hablar un poco de lo que fue el partido de River Que... A ver, personalmente... No sé si a Mercio ganar Creo que con un empate tal vez hubiese sido... La verdad que no Un poco más parejo Y hasta perder, ojo, pudo haber perdido Tranquilamente Sí, totalmente A ver, el partido de River Arrancó con River Teniendo la pelota Pero no generando ninguna situación de peligro Si bien la pelota la manejaba Y la inclusión demora en lugar de D'Alessandro Se pensó que iba a ser la misma eficacia que D'Alessandro Después tranquilamente Huracán se lo manejó Se lo empezó a manejar de a poquito Y lo terminó llevando por delante En el segundo tiempo totalmente River Entró dormido Pegaron dos pelotas en los palos Una en el travesaño O sea, la pasó relativamente mal El equipo de Gallardo A ver, después salva alguna que otra individualidad En el primer tiempo De un centro de Martínez A la cabeza de Alario O si no Una jugada que Martínez tiró por arriba Al travesaño Pero después en el segundo tiempo Es más que lo que vinimos viendo Todos los fines de semana Con la inclusión de Pity Martínez Que Alario no le llega la pelota A ver, el otro día Acá podés sacar el partido con Estudiantes Creo que fue de lo mejorcito Sí, a ver Fue muy parecido al partido con Newell's Lo de River Muy parecido Sí Mirá lo malo que fue el partido Sí, sí Con la diferencia que hay entre Bueno, la gente El momento Era Newell's El momento que estaba viviendo Y otra cosa es Huracán A ver Voy a existir Huracán la semana pasada También tuvo un gran partido Contra Contra Racing Y ahora mereció También lo mereció ganar Pero bueno Son cosas que pasan Que llegó River una vez en profundidad Un descuido Y hizo el gol Y ganó 1-0 Cosa que a ver Ya venía pasando River ganando partidos 1-0 Pero a veces tenía el problema De que River también terminaba O se lo terminaba empatando O se lo terminaban ganando Caso del partido de Patronato O caso del partido de Arsenal Sí, a ver Yo creo que a River hoy O defensa y justicia Defensa y justicia Exactamente Bueno, pero el de defensa y justicia Bueno, pero el de defensa y justicia River venía ya perdiendo Después lo da vuelta Porque River, recordemos Empieza perdiendo Lo empata Lo da vuelta Se lo empatan Lo vuelve a hacer un gol Y se lo vuelven a empatar Sí Creo yo que ahí Este Sigue con la misma Si vos me preguntás ¿Cuál es la solución? Yo diría que habría que cambiar El sistema táctico No optar más No seguir optando Por el 4-2-2-2 Como lo puso Gallardo Claro, a ver Pasa que hoy Creo que lo habíamos hablado Hace ya varios tiempos Que es lo que decía Que yo no En la Argentina Hay poco volante de desborde Pero a ver A lo 8 clásico Digamos Y siempre terminamos Cada vez que hablamos De River Termino cayendo lo mismo De que nunca pudo Reemplazar a Carlos Sánchez A Rojas Pero bueno Creo que a River Hoy le cuesta mucho Que le llegue la pelota A Lario Principalmente por el hecho De que no tiene jugadores De desborde Porque Más allá de que Creo que Moreira Había empezado muy bien Y bajó Bajó bastante Casco No está jugando Yo creo que La dificultad de Moreira Es que ya le encontraron Cómo juega Sí Dónde hay que tocarlo A Moreira Para poder lastimarlo Y poder entrar por ahí Si le tienen la pelota Por atrás A Moreira Ya se le complica Cosa que En los tres primeros partidos Que River Que Moreira Fue Sobresaliente Eso no pasó Sí Es que generalmente A ver Es una constate Con los cuatro paraguayos Que son bastante Mucho más Reacios Si querés A la marca Y que le terminan Encontrando la vuelta El tema es que A ver No es para caerle solamente A No obvio A Moreira La zona de creación Digamos Hoy no le Hoy no le rinde A River Tenés dos jugadores En teoría Similares Como De Alessandro Más allá de que ayer no jugó Y Pity Martínez Porque A ver O ponés a uno O ponés a otro Yo creo que sí O si no Son diferentes Claro O si no ponerle No sé A Pity Martínez Por Druzy Pero hoy Druzy Creo que es el mejor jugador De River Entonces no podés O sea El hecho de tirarlo Un poco más adelante Y liberarlo Y poner un volante Que tenga mucho más recorrido Pero no para volver Sino para atacar Porque muchas veces Las bandas A los costados De River Quedan muy A ver Quedan No desprotegidos Pero precisamente Quedan sin utilizar Y yo la verdad Que no sé Cuántas veces Lo vi a jugar A Mora de 8 No Muy pocas No Muy pocas veces Desde que A ver Lo primero que yo Tuvo el otro día Mora con Olimpia De Paraguay En Amistosos Pero Después Claro Pero estás improvisando Después A ver Esa misma posición La ocupó Druzy En el partido En el juego De la Bombonera Por la Copa Libertadores Claro A ver Si algo le criticábamos A Druzy Era que no Exactamente Cuando jugaba Ahí no rendía Ahora que le encontraron El puesto Ahí el culpable Era Gallardo Y creo que con Mora Va a ser lo mismo Y es prácticamente lo mismo Porque Mora Era Mora Era Lario A ver Siempre fue Mora ¿Con qué esquema De River Ganó la Sudamericana De 2014? 4 3 1 2 Con Piscuriche Enganche ¿Con qué esquema Ganó la Libertadores? 4 4 4 2 4 O sea ¿Y por qué ahora Vos? Es cierto Son todos jugadores diferentes ¿Con qué esquema Le jugaste a Barcelona? Y le jugó ¿Qué puso? ¿Línea de 5? 4 1 4 1 Sí Sí Jugó con el Ario Solo arriba Ese Claro Y Mora un poquito Más retrasado Ese día Si no me equivoco Mora jugó de 8 Kraniviter Poncio en el medio Kraniviter y Poncio Porque Mora jugó Ese partido No estaba Tabaré ¿No estaba Tabaré Viudés también? Sí No estaba en el banco Sabiola también Por ejemplo Pero yo no recuerdo Tabaré ¿Sabiola fue? Fue defensivo Sí Sabiola fue al banco Ah claro El que no va es Aymar Exacto Yo recuerdo que fue defensivo No me acuerdo si 4-1 4-1 O 4-5-1 Pero 4-5-1 Estoy seguro Que Mora Ese partido jugó No es medida Porque creo que cualquier equipo del mundo Se mete atrás con el Barcelona Sacando el Real Madrid Claro Bueno Saquemos del partido con Barcelona Entonces Vayamos a la final De la recopa Contra Independiente Santa Fe Le jugó con el 4-2-2 Tengo el equipo Contra el Barcelona A ver Dígalo Barovero Mercado Maidana Valanta Banzioni Mora Sánchez Poncio Craneviter Mallada Lario Juego de 8 Mora Repetido en el medio No figura No figura Pero yo recuerdo Verlo un poco más en la punta Pero no figura Figura al lado de Lario Cosa que no fue Estaba Sánchez Estaba Sánchez Estaba Sánchez Sánchez estaba de 8 Ahí estaba Claro El medio campo Sánchez Poncio Craneviter Mallada por izquierda Claro Mallada jugó a la final Por izquierda con Tigres ¿No? ¿También? Sí Sí No recuerdo Sí Entró a jugar Por esos partidos Hizo la Hizo el trabajo Exactamente Ocupó el trabajo de Rojas Que no lo hizo mal Pero no es esa función O sea Mallada es un jugador Que le falta jugar De arquero O de marcador central Y ya jugó Todas las posiciones Jugo de 4 Jugo de 3 Jugo de 5 Jugo de 8 Es el comodín Yo creo que Lo marea también Creo que River Si no es uno de los equipos Que más jugadores quemó En el último tiempo A alguno le salió bien Mangioni por ejemplo Con Ramón Díaz Llegó Y era un jugador Que jugaba por izquierda En el medio campo Bueno Pasó a ser 3 Moreira jugó de 3 Hace poquito Funesmori de 3 Balanta hasta jugó de 3 También Poncio jugó de 4 Poncio de 4 Y de 2 Y de 2 Poncio jugó de 4 Cuando estaba River en la B Si no me equivoco Hasta usaba la 4 Hasta usaba la 4 En su espalda ¿Quién más? Si nos vamos Mora de 8 Mayada hasta jugó En el lugar donde Juga rojas O sea Y no es Si jugó Viudes que jugó También Lo pusieron de delantero Lo pusieron de delantero De 8 Si también otros Bueno River es una máquina De quemar jugadores Y creo que Uno o dos A ver Pasa que Lo que viene pasando Últimamente Es que Gallardo Viene Comprando jugadores Para un tipo De sistema predeterminado Y los quiere poner En su sistema de juego Bertolo Bertolo en River Pero hoy Nada Pero exactamente Es uno de los jugadores Que pidió él Justamente Si En esa temporada Poco récord Diciendo que Nunca rindió Bertolo Jugaba de lo que Más o menos Jugaba de Manfield Nunca rindió Si Y creo que Si a ver El rendimiento De Bertolo Fue muy escaso Si A ver Había algunos partidos Yo lo único Que recuerdo Bien bien Fue el partido Que River perdió Allá en San Paco Entre el San Pablo Que entró En el segundo tiempo Y le cambió Las caras a River En ese partido Está bien Jugó muy poco Creo que 15 O 20 minutos Habrá jugado Si Pero A ver También Como que Exactamente Como que Gallardo Tampoco quiere sacar La utilización De Ponción En la mitad De la cancha A veces No parece Y pasa que Moviéndolo De dos Está bien No tenés otra Pero Bueno Pero es la Es la constante Muchos técnicos Se resisten a sacar El jugador más Experimentado del plantel Pasa en un montón De A ver Vayamos a Boca Por ejemplo Vayamos a Boca En su momento Estaba Tévez para salir Y no salía En su momento Estaba el Cata Díaz Para salir Con Arroa Reina Y no salía Por ejemplo Lo ves a Gaúl jugando de dos Lo ves a Betancur Jugando de seis A ver Y bueno Betancur es capricho del técnico Si faltaran muchos centrales Bueno Cuba Lo borraron Un cinco Un cinco que es Bien definido Como Poncio En River Pasar a jugar de dos Hacer la gran Mascherano Que no le sale Claramente Lo ves a Gaúl jugando de dos En Boca Recuerdo uno A Videla En Racing Que es cinco definido Lo ves jugando de dos Nada Merlo en su momento Lo puso a Campi de cinco Claro Y claro Al revés Al revés Y si Es más Es peor todavía Me parece Porque un jugador Que juega de dos Si Van a jugar de cinco El dos tiene que ser grandote Y no tiene que ser rápido Justamente Y el cinco Tiene que ser rápido Y atento Y tener un buen panorama También Claro Parece que River Es una constante Que River hace mucho tiempo Porque se le vienen lesionando Especialmente los centrales Entonces tiene que improvisar Y También vendió mucho Sin pensar en el equipo ¿No? Mamana Funes Mori Pesela Bueno Pero Y está Funes Mori Maidana Estuvo a punto de irse Pero Él decidió quedarse Por el hecho De que Veía que River No le servía Ni en lo económico Ni en lo futbolístico O sea Hoy Lamentablemente Maidana Es un jugador Sumamente importante Que se nota Que El jugador No está ahí O sea Como Haciendo el capitán De esa defensa Vos fijate El otro día Cuando Mina Quiso jugar En su misma posición No tuvo el mismo rendimiento Y ahora Mina fue relegado Pusieron a los No fue relegado No fue relegado Para mí tampoco En el jueves Pusimos la duda ¿Te acuerdas que Lo dejamos en la mesa? ¿Habrá sido borrado Como algunos decían? O fue Para llegar bien En la semifinal Y contra Boca Sí, aparte Recordemos que Tiene cuatro amarillas También Más sabiendo que River no tiene Maidana Y que tenés a los pibes Nada más Y bueno En el caso de que Quieres improvisar A Poncio Sí, pero no creo Que vaya a improvisar Estos dos partidos El jueves se la juega Creo que Es un antes y un después No sé si Tanto Pero es importante Para River Muy importante Para el partido El jueves Me parece Sí De cualquier manera No creo que Gallardo A ver que Si llega a quedar eliminado Gallardo Tenga alguna clase De No, capaz que por su cuenta Capaz que por su cuenta Porque Ya estamos ¿Te parece? Sí, sí Estamos hablando de Un equipo que no tiene Ideas Que arrancó bien En el campeonato Tuvimos Tres partidos Sí, River Vimos tres partidos De River Muy buenos Contra Banfield Contra Talleres Y después Si no me equivoco En la tercera fecha Empató, ¿no? Con San Martín Empató con San Martín Después empató con Defensa Hubo un partido más En el torneo Después creo que viene La victoria Frente a Vélez No sé Bueno, ese partido Está bien Fue bueno Pero Vélez No era el rival Sí, a ver Claro Arriba la medida Aparte se desvirtuó todo Con la expulsión Y hacerle volver a patear El penal Las estadísticas dicen Que Gallardo En los torneos locales No le ha ido bien Son estadísticas Pero Está bien Tiene cinco títulos Claro ¿Qué le podés pedir? Pero bueno Viste A ver Vamos a Igual si Cuando las cosas Cuando las cosas Empiezan a fallar Igualmente sí Por eso O sea Me parece que Yo no hablo de cinco cumplidos Hace un tiempo No Así que he cumplido Pero No hablo de cinco cumplidos Pero ya es hora de Empezar a A ver estas pavadas Yo creo que si Pasa A ver Pasa que Gallardo Tiene la espalda tan grande Como para Que se Se piense primero En una renovación De Desde los nombres De los jugadores Que Propiamente el técnico Lo mismo le pasa a Milito Si no fuera Porque bueno Ahora en diciembre Se pueden incorporar Solamente dos jugadores Habría que Especialmente en Independiente En River Sí Pero Independiente Es el equipo Que más necesita Sí Y después Generalmente bastante Vele también lo necesita Pero si Si no solamente fueran Dos incorporaciones Ahora estaríamos hablando De que Saldrían todos En diciembre Saldrían todos Bueno está bien Pero Milito También tiene sus cosas Milito pidió un 4 Cuando llegó Independiente Y le trajeron el 4 Que él quería Sin embargo no lo hace jugar Tampoco Entonces No obvio Esas cosas de los técnicos También pidió Pidió a Pablo Pérez Pidió a Junque A Pérez A Andújar Y no llegó ninguno Y bueno Son caros Son caros Y bueno Pero está Solamente le apuntó a Martínez No No Está bien Trajo a Sánchez Miño Que en teoría Era un refuerzo Mal que mal De jerarquía No sé si tanto De jerarquía Pero un buen jugador Un buen jugador Un buen jugador De Sánchez Miño Jugaba bien Mesa que en las primeras Fechas de gimnasia Venía jugando muy bien Bueno Independiente Ahí tuvo mala suerte Sí Ahí tuvo mala suerte Después Albert Tengo Que no vuelve No vuelve a su nivel Dennis que no Tampoco está Para jugar en Independiente No sé si no está Para jugar en Independiente Pero sí que está pasando Un momento La verdad Mal Verá Una baja Una baja Creo que son víctimas Sí, sí Los delanteros El 9 generalmente Termina siendo Termina padeciendo Arrigoni Que lo termina Separando un poquito Ayer entró en el segundo tiempo Que me parece Es un jugador desequilibrante Es un muy buen jugador Rigoni Independiente no pudo encontrar Tampoco Independiente tiene buenos jugadores En lo que es nombres Los estamos nombrando Individualmente Rigoni Mesa que bueno Está lesionado Alberto Otro Bueno Barco Benítez Bueno Benítez quizás No tanto Pero Me parece más jugador Que unos cuantos Que nombramos Claro El Arquero Campania Es bueno Es bueno Y es víctima De este mal momento Sí Bueno Para cerrar una cortita A Independiente Nunca pudo tampoco Reemplazar a Mancuello Era uno de los que movía Ese medio campo Sí Sí es verdad Sí El tema es que Tampoco Pero tampoco Llegó nunca Nunca estuvo al nivel De No sé Rojas Independiente Perdón River O sea Pasó un Cuanto Unos 6-7 meses Muy bueno Que le Le sobraron Para llamar a Ser llamada a la selección Por Martino Hizo un gol Y bueno Y después La verdad que Le costó un montón Estuvo lesionado Mucho tiempo Pasó Creo que la mitad De un torneo lesionado Y bueno No sé si No sé si Es que le costó Reemplazarlo Sino que no lo hizo bien Generalmente Los últimos técnicos De Independiente No han elegido bien Bueno Ahora sí Javi Nos vamos a la tanda Ahora volvemos Cosmetologitos 60 La radio del tango Y el folclore argentino www.amcontacto.blogspot.com Pasión por el fútbol Todos los lunes De 21 a 22 Y los jueves De 22 a 23 Por Radio Contacto Quiero destacar la labor No solo del equipo rival En su conjunto Y en su planificación Del partido Sino también La actuación individual De Erbiti Y Silva Creo que Son jugadores Ya de De una trayectoria Amplia Y No Me saco el sombrero Porque Dentro de lo que Es muchas veces Nuestra Bastardeada Profesión Esta clase de jugadores A pesar de ser Hoy rivales La Enaltecen Con respecto al partido En sí Creo que Que sí Durante el primer tiempo Después de que llegó El gol El equipo Bajó en algún punto La tensión Que solemos tener Y Eso hizo que No sostuviéramos Bien el ataque Con la gente que Banfield Nos dejaba Descolgada Y a partir de ahí Surgieron Contragolpes Que bueno Ante la contundencia Que hoy tuvieron Nos generaron Irnos abajo En el marcador Con dos goles Después Lo hecho en el segundo tiempo Creo que Es muy digno A pesar de haber Iniciado el segundo tiempo Con dos goles abajo El equipo generó Las situaciones suficientes Como para alcanzar En el Marcador A Banfield Solo conseguimos un gol Y bueno Terminamos Cayendo Como bien decís Pero Creo que nos tiene que servir Esto como Llamado de atención En cuanto a A que bueno Que todos los rivales Son difíciles Que no hay rivales Inferiores Como siempre decimos Y de la misma manera Que frente a A ninguno Nos sentimos Inferiores Frente a ninguno Nos debemos sentir Superiores Más allá Más allá del resultado Temporal De algún momento Del partido Hoy creo que Pagamos un poco Las consecuencias De De alguna manera Tomarnos Algunas licencias En el primer tiempo Y bueno Y todo lo bueno Hecho en el segundo No alcanzó Para Alcanzar la diferencia Que nos generaron Bueno Ahí pasaron Las palabras De Nelson Vivas En lo que fue La primera derrota De estudiantes De estudiantes Frente a Banfield En un partido La verdad que A ver No sé Viste A todos Creo que generalmente Todos dicen Estudiantes defensivos Estudiantes defensivos Si generalmente Si se defiende bien Pero cuando sale a atacar La verdad que No lo hace mal Es complicado Si ayer A ver El otro día Mereció empatar Creo que largamente Tuvo mala suerte Pero Y bueno Después los jugadores También de Banfield Declaraban De que ellos No era No era que se metieron atrás Sino que estudiantes Mismo los metió atrás Porque le mandó Puso Estaban jugando En un momento Dos nueves Claro Cavalaro Cavalaro Bueno Este chico Lucas Sánchez O sea No era que 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 A ver Como los típicos No sé si son los típicos Es un equipo típico De lo que era estudiante Sino que tiene un poco más de No sé si ambición Pero cuando va a buscar los partidos Los hace bien No es que va No es que va Así Así porque sí Y bueno Como decíamos antes Que le sirvió muchísimo Le sirvió muchísimo A todos los equipos Para Para acercarse Especialmente a A Newell Tenemos el audio De Justiniano Con lo que fue el partido En Mar del Plata Al Cibi Vélez Al Cibi dejó Escapar Tres puntos Que eran realmente Valiosos De cara a lo que se viene En esta final De torneo Le quedan cuatro partidos Para finalizar Y en una situación Más que preocupante El rival era directo Partido Como se dice habitualmente Por seis puntos Pero no supo aprovechar Ese hombre de más Promediando El primer tiempo Después Fue un poco más punzante Tuvo más la pelota Pero Tener la pelota A veces No quiere decir Tener ideas Y eso es lo que le faltó Al Cibi Tener ideas Como para llegar Sobre el arco De Asman En lo que fue Creo yo Mejor el primer tiempo Que el segundo Aún teniendo Posesión de pelota En el segundo tiempo Y ese hombre de más Después ya Con los cambios Al Cibi O el cuerpo técnico Al Cibi Intentó Generar un poco más De volumen de juego Generar peligrosidad Sobre el arco De Vélez Arfil Que si bien No le sobró nada Se pudo llevar Los tres puntos Sobre el final Del partido Así como Al Cibi Se pudo quedar Con el triunfo En gran parte De él Sin ser Demasiado más Que el equipo Visitante Se pudo haber quedado Con los tres puntos Pero me parece Que el resultado El resultado final No le cae mal A ninguno de los dos Porque Tanto de un lado Como del otro Se podían haber quedado Con los tres Como también Se podían haber quedado Absolutamente Sin nada Preocupa Muchísimo La situación De Aldo Cibi De cara A lo que se viene Seguramente La segunda parte Del campeonato Será mucho más Difícil Que esta primer parte Donde ha jugado Con rivales directos Y donde Realmente Como local Ha desperdiciado Situaciones Y ha desperdiciado La posibilidad De quedarse Con los tres puntos Un solo triunfo En aquel partido Frente a Talleres De Córdoba Y después Darío Franco Ahora se encuentra Con En tres partidos No haber conseguido Goles Y lo peor de todo Que no encuentra Todavía el equipo Que le pueda sacar Al tiburón De la situación En la que está Bueno Con la calculadora En la mano Sin estar Lo apretado Que todos creen Que están A ver Claramente Es un equipo Que no está Acostumbrado Y a pelear Por la permanencia Pero que No tiene que entrar En pánico Y a ver Por ejemplo Yo hablaba con Un hincha de estudiantes Con mi tío De hecho Está toda mi familia Junta En la casa De mi tío Le mando saludos A todos Tengo mi tío Que es hincha De Huracán Y él siempre me dice Que Huracán No pelea Para irse al descenso Cada vez que tiene Que pelear El descenso Desciende Porque no está Acostumbrado Nunca lo Nunca lo está Y es Es como que Cada vez que tiene Que pelear Le agarra el pánico Que le agarró A todos los equipos En su momento Que tuvieron que pelear Y que no Entra como en una maraña Que no puede No puede salir Y Que es más o menos Lo que le está pasando Ahora Que está Caluso Lombardi Que siempre se dice Siempre se habla De Caluso Como el técnico Para ir a buscar Cuando Claro Cuando tenés problema Con el promedio Y ahora No le está No le está No le está Resultando Y mucha gente Le apunta directamente A esto De que Huracán Es un equipo Que a priori Cuando estaba Eduardo Domínguez No pensábamos Que iba a pelear El descenso Y bueno Ahora también Está en una situación Bastante apretada Por no decir Bastante muy Así que Bueno Nos vamos A la última tanda ¿Nos vamos? Javi Javi Sonríale la vida Javi querido Por favor Ahora volvemos Carnicería Granja Y Verdulería Alfredo Elaboración propia Envíos sin cargo 4624 9900 O visitanos En áreas 3068 Castelar Carnicería Granja Y Verdulería Alfredo Áreas 3068 Castelar Teléfono 4624 9900 Planes de computadora Planes de computadora A medida Reemplaza tu Excel Por un programa de computación Para tu negocio Y facilita tus controles Comunicate con nuestro Ejecutivo de ventas De lunes a viernes De 9 a 12 Y 13 a 17 Melisa Leone 15 2888 8360 O ingresa a www.itoeste.com Pixería Cleo En Hipólito Yrigoyen 125 Merlo Hacé tu pedido Al 0220 485 1592 O al 483 2272 En Merlo Pixería Cleo En Junín Y por la fecha Número 11 Del campeonato De primera división Empataron 2 a 2 El equipo local Sarmiento Y Godoy Cruz En un partido Emotivo Vibrante Con muchas acciones En donde El local Mereció más Mereció quedarse Con la victoria El equipo de Burruchaga Lo fue a buscar Lo intentó Y sobre el final Un error Del árbitro Jorge Balinho Interpretando un penal Dudoso Polémico Que no fue Para que de esta manera El morro Santiago García Le dé el empate Al equipo Tombino Se había puesto en ventaja El equipo visitante A través de Nicolás Sánchez En la primera etapa Justamente un ex Sarmiento Después Lo dio vuelta Del verde Con goles de Guillermo Cosaro En un tiro libre Indirecto Dentro del área chica Defendida por Rodrigo Rey En el segundo tiempo Leandro Díaz Le dio la ventaja A Sarmiento Por 2 a 1 Y cuando parecía Quedarse con los 3 puntos El verde El penal Cobrado por Balinho Para que lo empate El morro Santiago García Fue empate 2 a 2 En Junín En un partido Con muchas acciones Emotivo En donde Sarmiento Volvió a sumar Podrían haber sido los 3 Un error de Balinho Hizo que sea solamente uno Pero lo importante Es que el equipo De Burruchaga Volvió a jugar bien A tener un buen partido Y ve con otra perspectiva De cara al futuro Para mantener la categoría Bueno Ahí pasó Jonathan Pascal Con lo que fue Precisamente el empate En 2 entre Sarmiento De Goy Cruz A ver Christian ¿Te quedó algo de River? Más por Lo que le viene esta semana Sí A ver Hoy no No se va a entrenar Se va a entrenar mañana Perdón ¿Cómo dijo? Y a esta hora Me parece ¿Cómo complicado? Hoy no se entrenó mejor Hoy no se entrenó No Muchachos Se juega El semestre que viene River El jueves ¿Cómo no va a entrenar? O sea Y sí Bueno Se va a entrenar mañana A las 9 y media de la mañana Y va Perdón ¿A qué hora juega Y en dónde River? Juega en San Juan Juega el jueves 21 a 10 O sea Hoy no se entrenó Y probablemente Un día viaja El miércoles Se supone que tampoco Entrenaría quizás O quizás Entrenaría A la tarde Exactamente Al revés Pero igual Igual Me parece algo absurdo Que no haya entrenado hoy Bueno A ver ¿Y del equipo Se sabe algo Cómo va a formar? Del equipo Es prácticamente Sería el mismo Que O sea Con la inclusión De Alessandro Y la posible vuelta De Maidana y Mina En la asada central Maidana no Descartalo Descartado Maidana Sí Descartado Descartado Maidana Entonces Ese lugar Lo van a guardar Perdón que te interrumpa Lo van a guardar Para jugar el partido Con Boca Bueno Era de los que Se podía esperar Sí Igual A ver Es más importante El partido con Boca Que no define nada Que el Los dos son importantes Pero creo que Yo creo que El de la semifinal Es mucho más importante Con Boca Es una cuestión De Rivalidad Clásico Es más importante Con gimnasia Sí Después del mediocampo Estaría Poncio Y Nacho Fernández En su costado De Alessandro Y Martínez Y arriba Alario Y Sebastián Truzzi Salvo que Pase algún Algún accidente Sería Prácticamente El mismo equipo Sí Me llamó la atención Especialmente a mí Que El rival De River Haya jugado Hoy A las 5 de la tarde Sí También A ver Muchos Sí Había una queja De gimnasia De ese tema De que Le parecía injusto Que jugar Un lunes A las 5 de la tarde Cuando tenés que jugar Un jueves Hubo una queja Formal De gimnasia Obviamente No se hizo nada Tampoco es que Se habló demasiado En los medios No se dijo nada Cómo Sí se ha hecho Con Boca En su momento Con el tema Central Con Lanús Con Lanús Es verdad Pasa que Fueron dos historias Más con Central Que se Ya Desde que No recuerdo Ahora quién dirigió No desde Creo que el último penal Contra Lanús Lo patea Vergini Creo que Desde que El penal de Vergini Entró Se empezó a hablar De Central El árbitro La sede Los línea A qué hora Jugamos juntos A la misma hora Que no empiecen Un ratito antes Sí no Por una hora Sí igual con Lanús También se hizo mucho circo Porque Lanús Iba a jugar un sábado De Boca el domingo Y Boca pasó a jugar el sábado Sí A la misma hora Es más Sí Empezó un ratito antes Más temprano empezó Boca Bueno No va al caso igual Creo que No sé si Hubo quejas de gimnasia Así tan fuertes Como hubo Y si las hubo No le hicieron caso Claro O sea Porque no afectaba directamente Igual gimnasia estuvo Con el fin de semana En otra cosa El tema de las elecciones El tema de las elecciones Exacto Estuvo con otra cosa Creo que también Eso tiene mucho que ver Finalmente Gimnasia Positivo Que es Peledino El nuevo presidente De gimnasia No es la lista Que había prometido Ronaldinho Claro Exactamente eso Nos vamos a privar De ver a Ronaldinho En el fútbol argentino Ay que dejás de joder Con Ronaldinho ¿Cuántos años tiene primero? No está tan grande 50 años no 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 tiene 40 No tiene 40 Pero ya está retirado A Ronaldinho le gusta jugar Los partidos por la paz Esos partidos Donde no tiene responsabilidad Está disfrutando de sus millones No va a venir No va a venir a jugar Por los puntos Ni a que le peguen patadas Claro ¿Cuánto dura Ronaldinho En el fútbol argentino? Ah un mes No jodamos Y bueno Encima hoy Como decías Hoy juego con Gimnasia Con un equipo Completamente Suplente Si Y bueno River juega el jueves Y el miércoles juega Belgrano Central ¿No? Exactamente Mismo horario Mismo horario en Formosa La final va a ser el 15 De diciembre En un principio si También podría pasarse Al 16 Habría que Un viernes Una final Si Ese fin de semana No hay más fútbol ya entonces Dan por hecho Que no hay más fútbol Si No El fin de semana del 18 Exacto O sea en 5 Ese es el último fin de semana O sea El fin de semana siguiente Ya es navidad Claro Si Si Por eso Entonces Un fin de antes de navidad Es la última fecha Entonces no puede jugarse El 16 la final El 16 Si El 16 Igual está A ver Es una posibilidad Hoy puede pasar cualquier cosa Sería más probable Que pase al 14 Al 14 Claro En vez del 15 Un miércoles Un miércoles Siempre se juega un miércoles Claro Pero si está River también ¿Cómo está River? Si River llega a la final Para mí se va a terminar jugando Un sábado o un domingo Pasa no hay tiempo Salvo que la pases Para el En AFA siempre hay tiempo Para todo El siguiente domingo El siguiente domingo es el 25 Y poco tiempo Para muchos Hace dos meses O se juega el 23 O el 22 En todo defecto Estamos muy lejos De que pase eso A ver ¿Cuál es el problema Que se juega el 15? Pregunto ¿Hay algún problema Que se juega el 15? No, ninguno ¿Hay algún club que llore? No Entonces No lo digo Porque River va a presentar Una queja o algo Sino por el público Por el público Creo que Va a haber una final De Copa Argentina Lleva mucho más Llevaría mucho más público River y Central Por ejemplo Claro Depende de donde se juegue Si juega en Córdoba Belgano te lleva público Claro Bueno Pero si llegan a jugar Si llegan a ser Belgano en el finalista No se va a jugar Claro Exacto Se irá a jugar No sé Tal vez en Rosario Belgano jugó Una serie de Copa Argentina En Córdoba Contra Brando Doré Pero no una final Pero no Ahí Nadie se quejó Brando Doré No tiene peso Y Armando Pérez Que ganó una cero Sobre la hora Armando Pérez Claro, sí Pero una final Nada Aparte teniendo el antecedente De lo que fue La última final de Copa Argentina Y uno cree que la final ¿Cuál había sido? La época central Sí, pero ¿en dónde? En Córdoba Ah La más factible Para mí es Mendoza O Mar del Plata Porque se utiliza poco Mar del Plata Se empezó a usar esta copa Las anteriores no No es un mal estadio Para jugar la final No, pero Hay que tener concepto No podemos mandar a jugar A Godoy Cruz Bueno, Godoy Cruz Jugó toda la serie Y la jugó a Buenos Aires Bueno, pero por eso Justamente lo que no tiene AFA es concepto Claro, pero precisamente A ver, en teoría No debería jugar ahí Pero bueno Pasa A ver Ya nos tenemos que ir Yendo Dejo la última Que estuve leyendo Estuve averiguando Parece que va a haber Un amistoso De la selección argentina Aproximadamente En los primeros días Del mes de febrero La idea Es Casi la misma lista ¿Por qué digo casi? Bausa ya declaró De que Di María No lo va a sacar Así que Es el primero Que El primero Que va a jugar Como dijo con Abuelo En la fecha pasada Y yo Pero yo no estoy tan seguro De que vaya A llamar a Higuaín Abuelo sí Creo que Abuelo está confirmado Creo que Higuaín no Seguimos en la misma Bueno Bueno Pero si no sigue Si no A ver El problema es que jueguen Hay jugadores que tienen que jugar Y hay jugadores que no tienen que jugar Si van y no juegan Bueno Porque a ver No nos vamos a quejar Del tercer arquero No nos vamos a quejar Del último delantero Nos vamos a quejar De las primeras opciones Si Abuelo pasa a ser Una primera opción Como creo que Últimamente lo está haciendo Ahí sí va a ser un problema Pero si empieza a ser Cada vez más relegado No tendríamos Muchos Muchos más grandes problemas El tema acá Es que parece Que va a haber Un convocado Que no sé Si todos Lo estábamos esperando Pablo Pérez Pablo Pérez Pablo Pérez Y no sé si Alguno de central ¿Y Tevez también, no? Alguno de central No, creo que Tevez no Tevez para jugar Con Chile Decían Porque va a jugar En la bombonera Sí, pero no Yo no soy tan Tan optimista En la convocatoria de Tevez Me parece que sumo Sí Con el que sí soy optimista Con Mauro No ahora Y creo que Icardi también Tiene alguna chance Pero no Yo creo que Hablando más del mercado local Creo que Montoya Incluso Bueno El nivel de Me interesa Montoya Sí, sí A mí también El nivel de Gago Ayer me parece que también Creo que es un jugador Que Sí, igual jugó un partido No, obvio Pero Lo matamos por Traer a la vez Y que no jugó En cuatro meses Bueno, pero una cosa Es no jugar en China Y otra cosa Es no jugar Y volver en Cierto buen nivel Más allá de que No creo que sea convocado En estos amistosos Que digo de febrero Sino Viéndolo un poco más A futuro Sí Empezar Puede ser, obviamente Llevarlo Y ir mechándolo Sí, obviamente Creo que si Si sigue en este nivel Y le esquiva las lesiones Tranquilamente puede ser convocado Porque Le viene bien a la selección Tener un 5 de referencia Sabemos todos Que Macherano Hace años que no juega de 5 Y solamente la selección Juega de 5 Y aparte que no sabemos Y ya este último tiempo No tenemos claro Si va a llegar a Rusia Si llegamos a Rusia No obvio Claro Primero si llegamos Si llegamos No sabemos En qué nivel va a llegar él Claro Porque no lo veo Ya el nivel Para estar corriendo Otra vez a Robben Y queda un año y medio todavía Y ya está lento Por eso Ya está lento A eso voy con lo del año y medio Así que Bueno ¿A alguno le queda alguno más? Nada más Rafaela Rafaela sigue ganando A San Martín de San Juan En San Juan Precisamente 1 a 0 con el de Gudiño Y bueno Eso fue todo por hoy Nos vemos el jueves Con los chicos El jueves vamos a estar Con el minuto en minuto de River Exactamente Y bueno Toda la previa De la siguiente fecha Y todo lo que deje Ya ambas semifinales De Copa Argentina Exactamente Bueno Listo Nos vemos Buenas noches La alegría que me da La alegría que me da